esta tarde en alejandra porque llamo y porque después no quiso hablar para evitar el desamor entre luis josé y alejandra sería necesario quizás un milagro le vuelvo a poner la llamada internacional para reconciliar a belén y raúl sería necesario quizás un milagro para que guanipa respete de una vez a caridad sería necesario quizás este milagro alejandra cada día más